Vergana Record Vergana Record Vergana Record Es la pregunta del llano, contestador y bravío, retador y andarielio. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Esa noche tan fea. A la fiesta, mi compa. Usted no se anima, no se agarrará. ¿A esta agua, esta noche tan oscura? Mire cómo está el camino. Anegadito. Hombre, compa. El camino es lo de mí. Juan Hilario, burlón e incrédulo, se aleja por la oscuridad del camino. Altyazı M.K. Para donde va por ahí, esta noche estamos allá, para la fiesta mi compa, usted no se anima, caray, Mantagua esta noche tan oscura, es como está el camino, a negadito, mi compa, el camino es el año, guagilario, burlón, redulón, se aleja por la oscuridad del camino, con esa noche tan fea, para la fiesta mi compa, buscada, yo, guagilpario, perla, dobla rosa, levando el camino, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.